El estado de Veracruz, ahí ya se destapó que por parte de la Secretaría de Salud Federal no han encontrado indicios de que se hayan puesto medicamentos falsos a los chiquitines que padecen esta enfermedad de cáncer en todos los tipos. Dicen que son habladas del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El mismo gobernador, Miguel Ángel Yunes, el día de hoy en reunión de esta de gobernadores de la Conago pidió frenar gasolinazos. Bueno, ¿cuál será el tema prioritario, el de la gasolina o el de los medicamentos falsos? Vamos con Marisa López Collado, es colaboradora del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio, ella nos tiene la información. Marisa, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Bien, lo dijo usted, Veracruz, siempre da noticia. Efectivamente, no se han encontrado pruebas por parte de la Federación de este tan lamentable tema de las medicinas apócrifas, que verdaderamente es paradigma, no solo a Veracruz, sino que paradigma a México. Incluso el secretario de Salud, José Narro Roble, informó de forma extraoficial, que se presentará cuatro denuncias en contra del gobernador Yunes por este tema, por la falta de pruebas ante el caso tan lamentable que presentó de las medicinas apócrifas. Sacudió al Estado, sacudió al país y una vez que la Federación entra e interfiere en la investigación, resulta que hasta el momento no se han encontrado pruebas. No sabemos si, porque se ocultaron demasiado bien, no sabemos si... Oye, Marisa, Marisa López Collado, pero el tío Fide ya renunció ahí a su puesto que tenía en Europa como embajador, y cómo le van a reponer el daño grave que le han hecho a su imagen, preguntaría yo, ¿no? Mi respuesta es que están pensando en contrademandar, exactamente para lo que comentas. Ya renunció a un cargo que tiene, o que tenía en Barcelona, bien lo dices, y está por llegar al Estado no solo a limpiar su imagen como él lo ha informado, sino también a dar batalla de regreso, porque hasta ahorita son denuncias en contra que no se han encontrado pruebas de parte de la Federación. Está un tema bastante dedicado y bastante... en el limbo, le llamaría yo. Estamos completamente en el limbo los veracruzanos de no saber a quién confiar o hacia dónde voltear, porque efectivamente la Federación no presenta ni una sola prueba. Bueno, que te voy a decir que Fidel Herrera Beltrán dice que Miguel Ángel Yunes tiene una colota, pero de aquellas más largas que las de las ratas, ¿no? ¿Cómo lo están tomando este tipo de demostraciones que hacen los políticos para denostarse el uno al otro? ¿Cómo lo están tomando ahí en el Estado de Veracruz? Mira, los veracruzanos perdimos por completo la capacidad de sorprendernos en las campañas, porque escuchamos argumentos de todo tipo en la guerra sucia que se dio tanto de uno como de otro. Sabemos que del gobernador se dijeron bastantes cosas, como de los otros candidatos, incluyendo a los priistas. Por lo que verdaderamente te lo digo, y no te lo digo en tono sarcástico, se perdió la capacidad de sorpresa, en el sentido en el que todo lo que nos digan ya lo creemos, ya no nos sorprende y desgraciadamente ya no nos indigna tanto como le indigna la gente que no vive en el Estado. Yo veo que personas que viven fuera de Veracruz se indignan tanto por temas que nosotros ya alcanzamos a ver como normales, que me recuerda la capacidad de asimilación o que tanto nos acostumbramos ya a vivir en este ambiente tan lamentable en temas políticos, se llamaría yo. Y al parecer ahora se cuelgan del gasolinazo, ¿no? El gasolinazo es otro tema. Por otro lado, como bien comentaste en el principio de esta presentación, el gobernador Lunes se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Te puedo comentar que personalmente hablé con él vía telefónica en una entrevista para la primera emisión del noticiero en Oliva Noticias. El gobernador plantea cosas muy interesantes, Eduardo. Por un lado dice que habló con el presidente para pedirle apoyo a los veracruzanos que están en el extranjero. Se habla de 56.000 veracruzanos que radican en los Estados Unidos. A lo que el gobernador planteó dos cosas. Por un lado, el tema jurídico y el tema legal. Otorgarles asesoría jurídica previo a la deportación. El presidente informó al gobernador que autorizó mil millones de pesos para que los consulados en el extranjero se conviertan en, llamémosle fiscalías, casas donde los veracruzanos puedan acudir a pedir apoyo. No solo los veracruzanos, sino cualquier mexicano. En particular para los veracruzanos planteó el tema de darles becas de capacitación para los repatriados, los que ya no tienen de otra más que regresar, reconocerle los estudios, facilitar el reconocimiento de estudios a todos los jóvenes que puedan revalidar sus estudios en colegios veracruzanos e incorporarlos al seguro popular, por un lado. Por el otro lado, habló de un tema muy interesante, que son las políticas de espejo. El gobernador Yunes decía que si Estados Unidos cierra las fronteras a la exportación de azúcar veracruzana, nosotros como veracruzanos cerremos las fronteras a la importación de alta fructuosa. El mismo tema con el ganado. Para así nivelar las medidas a las que muy probablemente y muy lamentablemente vamos a tener que llegar. Sobre el tema del gasolinazo, comentó en un video y comentó también en la plática que tuvimos que le planteó el tema al presidente, que el presidente tiene argumentos muy claros porque habla de decisiones de carácter económico y el gobernador dijo que en ese tema no es fácil rebatir. Sin embargo, comentó que el presidente está reconsiderando no cancelar, sino postergar este segundo gasolinazo que se anunciará el día de mañana por los temas sociales que puede ocasionar. Recordemos que el gasolinazo anterior nos trajo un caos en el Estado con este tema de los saqueos, que empieza a haber rumores en redes sociales de que se vuelven a convocar, no con la fuerza con la que estaban a principios de enero, pero sí volvemos a sentir una incertidumbre social sobre un descontento hacia la nación con este segundo muy probable gasolinazo que nos anunciarán mañana. Bueno, que te voy a decir que la frontera norte, allá en todo lo que es Sonora, Baja California, Nuevo León, Coahuila, bueno, pues la gasolina ya la bajaron a 12.44 pesos el litro para poder competir allá en el norte, así que se espera que probablemente no solo se frene el gasolinazo, sino que inclusive haya una disminución en los precios y esto lo vamos a ver el día 4 de febrero. A ver si ante esta situación, bueno, pues los señores que iban a saquear ahora llevan de regreso los artículos que se habían llevado, ¿no? Así es, efectivamente nuestro tema de gasolina Veracruz es de los privilegiados, porque como lo comentábamos en reportes anteriores, por ser nosotros, tener un puerto cercano, la gasolina es más económica que en el centro del país, así que no nos afecta tanto como a ustedes los capitalinos, ya no los puedo llamar de feños, pero los capitalinos, pero también estamos esperando que se frene este nuevo gasolinazo porque la sociedad veracruzana ha sido muy tolerante hasta el momento, pero yo creo que una más va a volver a salir en caos. Pues muy bien, muy completa la información, Marisa López Collado. Agradezco mucho, no solo la información, sino tus comentarios. Yo te agradezco a ti y el espacio, Eduardo. Un saludo a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Estamos.